Universidad Internacional de La Rioja, primera universidad online española reconocida en Ecuador. Cinco páginas web útiles en las que no necesitas registrarte. Recomendación del blog de telefónica Think Big. El clima de la Ciudad de México, resultado del deterioro de la cuenca, asegura experto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para esta emisión, les hemos preparado un interesante tema en nuestra sección de reportaje, que esperamos sea de su agrado. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ICE. Es un gusto saludarlos. Acompáñenos los próximos 30 minutos para que hagamos un recorrido por la información generada en torno a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Gracias a que cada vez más autoridades educativas avalan los estudios profesionales realizados en instituciones extranjeras, es que se han abierto las oportunidades de crecimiento académico, como lo refiere la siguiente nota. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, de Ecuador, ha incluido a la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, en el listado de instituciones de educación superior no ecuatorianas de alto prestigio y calidad internacional, que pueden registrar oficialmente sus títulos en el país. Con este reconocimiento, la UNIR se convierte en la primera universidad española privada de educación en línea que se ha sometido con éxito al nuevo proceso de evaluación de universidades online por parte de la CENESID. Esta aprobación se realiza según el Reglamento para Carreras y Programas Académicos en Línea y a Distancia, publicado por el Consejo de Educación Superior. La CENESID es la institución pública que avala la aplicación de los principios que rigen la educación superior en Ecuador y promotora de la investigación científica e innovación tecnológica. La inclusión de UNIR en este listado es fruto de un proceso de verificación de la calidad y la excelencia académica de la universidad y de todos y cada uno de sus títulos. En él se han valorado las acreditaciones, los reconocimientos nacionales e internacionales y la pertinencia de su oferta académica. Con este reconocimiento, UNIR busca aportar a todo el sistema de educación superior ecuatoriano un modelo de aprendizaje virtual con mayor acceso a los estudios universitarios en un entorno en el que la educación online ha sido residual en el país, explica el director de Desarrollo Corporativo de UNIR, Gabriel García Prieto. Una vez lograda esta importante aprobación, UNIR ha elegido la ciudad de Quito para en un plazo muy breve abrir una oficina donde se facilite la matrícula y los procesos administrativos a los futuros alumnos de la universidad. En la actualidad, UNIR cuenta con más de 25.000 alumnos, de los que más de 7.000 son latinoamericanos y tiene 1.500 empleados, entre ellos 1.050 docentes e investigadores. Se imparten 17 grados, 47 másteres universitarios y 41 títulos propios y desde su creación se han graduado más de 16.000 estudiantes. Hay veces que tenemos que recurrir a ciertas herramientas en Internet, pero no queremos registrarnos en los sitios que las ofrecen para no descuidar nuestra privacidad. La siguiente nota nos da tips al respecto. Internet nos facilita el acceso gratuito y casi ilimitado a información y aplicaciones de todo tipo. Sin embargo, cada día es más común que los portales web pidan nuestro email y otros datos personales como nombre completo, dirección de casa o intereses. Aunque se trate al menos en apariencia de sitios seguros, es normal desconfiar al dar esa clase de información a compañías desconocidas. Eso sin considerar el gran número de newsletters que invaden diariamente la bandeja de nuestro correo electrónico. Por eso el blog de telefónica Think Big se dio a la tarea de recopilar cinco webs de diversa índole en las que no se necesita registrarse. Desde un administrador de tareas online hasta un antivirus gratuito. Todo ello protegiendo la privacidad de datos personales y evitando esos incómodos y continuos emails. 1. I need a resume. El currículum es la carta de presentación laboral. Los estudios constatan que el rechazo o aceptación en un puesto de trabajo puede depender de su correcta elaboración, por lo que resulta imprescindible contar con un buen currículum, tanto en contenido como en diseño. Si no se tienen grandes dotes de diseñador gráfico, la página web I need a resume puede ser la solución. Permite incluir una carta de presentación, datos personales, experiencia profesional y demás información de interés de una manera sencilla. Además, al terminar puede descargarse el archivo en PDF. 2. Daily to do. La mayor parte de las páginas y aplicaciones de administración de tareas requieren registro. Sin embargo, Daily to do no. Se puede configurar para que aparezca en cada nueva ventana que se abra y anotar todo lo hecho o que se quiera hacer. La única desventaja en este sitio web es que no puede sincronizarse con otros dispositivos. 3. Virus total. Es un antivirus online y gratuito que puede ayudar a proteger la computadora. Su uso es muy sencillo, ya que permite subir archivos o compartir enlaces web para revisar si tienes algún malware. No obstante, los archivos deben ser menores de 128 megabits. 4. Egg Timer. Esta página es perfecta para quienes necesitan controlar cada minuto de su tiempo. Con Egg Timer se puede limitar el tiempo que se ocupa en la computadora haciendo una sola actividad, para lo cual solo hay que abrir una nueva pestaña en la cantidad de tiempo que se quiere contar. Egg Timer también puede usarse fuera de las actividades con computadoras, ya que ofrece temporizadores especiales para el ejercicio físico por la mañana o para cepillarse los dientes el tiempo aconsejado. 5. Cloud Converter. ¿Cuántas veces hemos necesitado cambiar el formato de un archivo y recurrimos a páginas desconocidas con las que además no lo hemos logrado aún después de proporcionar nuestro email? 6. Cloud Converter se presenta como una gran opción para este tipo de situaciones. Además de poder convertir más de 200 tipos de archivos, entre los que se incluyen audio, video, documentos e imágenes, no requiere registro. Una de las voces más reconocidas de la música popular brasileña es la de Alice Regina. A más de 30 años de su desaparición, su legado sigue vigente. Alice Regina nació el 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre, Brasil, y empezó su carrera a los 11 años en un programa de radio. Es palo, es pedra, es el fin del camino, es un resto de toco, es un poco sozinho, es un caco de vidro, es la vida y el sol. Durante la década de los años 60 del siglo pasado, Regina consolidó su carrera gracias a su calidad vocal y presencia escénica, que le valieron el reconocimiento de público y crítica. En la siguiente década, su música tomó un cariz más comprometido con las causas políticas y sociales. A los 36 años de edad, Alice Regina ya era considerada un ícono del Brasil, cuando el 19 de enero de 1982 fue hallada muerta por una sobredosis accidental de cocaína y alcohol. Para los habitantes de la Ciudad de México, es cada vez más notorio que el clima ha sufrido cambios en los últimos años. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice al respecto la siguiente información. La desaparición de los lagos y de la cubierta vegetal, así como la urbanización intensiva de la Cuenca de México, han ocasionado cambios en el clima de la ciudad capital, lo que se manifiesta principalmente en un aumento en la temperatura y en la intensidad de las lluvias. Aunque a principios del siglo XX quedaban algunos vestigios de los lagos de Zumpango, Chaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, durante la primera mitad de este siglo terminaron por drenarlos y los canales que llegaban al centro de la ciudad desaparecieron. Refirió Elda Lujando López, del Centro de Ciencias de la Atmósfera CSA de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Después comenzó una urbanización intensiva, con la cual se perdieron partes importantes de la cubierta vegetal. Todo ello contribuyó a que el clima se hiciera más seco porque los cuerpos de agua, plantas y árboles proporcionaban humedad al ambiente. Aunque la urbanización en la zona oriente empezó hace décadas, a partir de los años 50 el incremento poblacional fue explosivo y la metrópoli en general creció de forma desordenada, sin control en la calidad de las construcciones ni en la protección de las áreas verdes. Aunque la ciudad sigue teniendo un clima templado, la temperatura mínima sobre todo ha aumentado como consecuencia de esta urbanización intensiva. La época lluviosa sigue ocurriendo en verano, pero la forma en cómo precipita ha tenido modificaciones, explicó. Al estudiar gráficas de algunas estaciones meteorológicas de principios del siglo pasado, observamos un incremento en las precipitaciones anuales. En otras gráficas se conservan iguales y casi en ninguna se observa que haya disminuido. La cantidad que precipita no ha cambiado. 800 milímetros al año en el suroeste, 400 en el noroeste aproximadamente, si la comparamos con otras épocas. El problema es la forma en cómo llueve ahora. Se presentan dos tormentas durante la tarde, una más fuerte que la otra, o lluvias intensas, pero breves. Estas últimas son consecuencia del crecimiento desmedido de la superficie urbana y de la destrucción de las áreas verdes, subrayó. Ernesto Jauregui, primer investigador en estudiar de manera exhaustiva el clima de la Ciudad de México, vio que al absorber más radiación, la urbe aporta este calor al ambiente durante la tarde y hace que en las nubes de verano aumente la turbulencia en su interior y que la lluvia precipite con mayor fuerza, refirió Lujando López. Las consecuencias de estas precipitaciones breves y muy intensas, acompañadas de violentas rachas de viento, son encharcamientos, inundaciones, problemas en el tránsito vehicular y cortes de energía eléctrica. La turbulencia que se presenta antes es muy característica. «Sabemos que va a empezar a llover cuando sopla un viento muy fuerte que arrastra basura y polvo de las calles, que puede llegar a tirar árboles, cables de electricidad e incluso anuncios espectaculares», señaló. En muchas zonas, el drenaje es insuficiente. Y a ello se agrega la basura que arrojamos a la calle y que tapa las coladeras. En consecuencia, los charcos e inundaciones son más graves. En el momento que se deje de dar mantenimiento, no se echen a andar las bombas del sistema de drenaje, ni se abran y cierren con puertas, vendrá el caos debido a las inundaciones. Porque se nos olvida que esta ciudad está construida sobre una cuenca, en lo que fue un lago, y que el agua tiende a buscar su lecho, alertó. Los registros en años recientes de las temperaturas máximas indican que aún no se sobrepasa cierto umbral. Es decir, no se padece más calor por tener temperaturas más altas. Sin embargo, estas ahora son más frecuentes. Si hace algunos años teníamos hasta 31 grados dos a tres días al año, ahora podemos tenerlos hasta 10 días seguidos, aunque todavía no es un patrón. Eso nos afecta porque no estamos acostumbrados, resaltó la universitaria. Además, el cemento y el asfalto absorben la radiación solar durante el día, y aunque por la noche se disipa, la pérdida de calor, que es más lenta en el centro que en la periferia, en ocasiones puede llegar a una diferencia de hasta 9 grados centígrados, fenómeno que se conoce como isla de calor, explicó. Estos fenómenos térmicos son más comunes en época de secas, principalmente en invierno y primavera, cuando los cielos están despejados. Ahora bien, la mayor diferencia en las temperaturas entre el centro, de la zona urbana y rural, ocurre entre las 6 y 8 de la mañana, dijo la académica. El proceso de disipación de calor en el centro de la ciudad es más lento debido a los cañones urbanos, formados por las calles con edificios altos, donde aquel va de una pared a otra antes de disiparse. También debemos considerar que la metrópoli genera su propio calor por la quema de combustibles en vehículos y fábricas. En temporada de lluvias, las islas de calor intensas desaparecen porque las precipitaciones permiten que las temperaturas sean similares en el centro y la periferia. Una forma de mejorar el clima es haciendo el entorno más verde. Podemos intentar, como ciudadanos comunes, crear jardines en las azoteas y poner macetas en nuestros balcones. También ayudaría a pintar las superficies de colores claros, finalizó Luchando López. A fin de contrarrestar la evidente pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual en Iberoamérica y el resto del mundo, agravada por la falta de profesionalización en la materia, el lunes 22 de agosto fue presentado en la Ciudad de México el segundo diplomado iberoamericano en patrimonio sonoro y audiovisual. La presentación fue encabezada por los directivos de las instituciones convocantes la doctora Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional, perteneciente a la Secretaría de Cultura, el doctor Renea Somoza y Palacio, director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y el licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Televisión Educativa, DGTV, de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Nos sentimos sumamente orgullosos de llegar a este punto que tiene un doble propósito, como lo decíamos inicialmente. Por un lado, reconocer el trabajo, el esfuerzo de muchos meses de este diplomado en línea que han venido siguiendo los alumnos que hoy se titulan y que para nosotros es de un enorme reconocimiento. Y también, por otro lado, el lanzamiento de la edición número 2 de este diplomado en patrimonio sonoro y audiovisual y que pues está dirigido a los alumnos, no solamente mexicanos, sino a los alumnos fundamentalmente también de América Latina, de España, de Iberoamérica en general. Y es realmente notable que tres instituciones, como es el caso de la DGTV, de la SEP, del ILSE y de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura, unan sus esfuerzos para llevar a cabo este tipo de actividades académicas en favor de la preservación de uno de los patrimonios más frágiles que tenemos los mexicanos, que es el patrimonio sonoro y audiovisual. Yo valoro de manera muy, muy especial que estemos aquí acompañados del ILSE, de la DGTV, de Gustavo, de René, en este afán de formar profesionales en nuestro país y en América Latina, porque también lamentablemente la mayoría de las personas que trabajan en las fonotecas, en las videotecas, es gente que se ha ido formando poco a poco y en el mejor de los casos, pero si no que han hecho un enorme esfuerzo por tratar de mantener en las mejores condiciones sus acervos, pero que realmente no han aplicado los métodos necesarios para la salvaguarda de estos patrimonios. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos una licenciatura en documentalista sonoro o en audiovisual, como lo hay en Europa. Si acaso los egresados de biblioteconomía, de archivonomía, pues que están más enfocados al mundo librario, finalmente si los entrenamos en este ámbito, ahí hemos ido formando profesionales y gracias a la capacitación permanente, pues esto ha sido ya una realidad a lo largo de más de 16 años que hemos estado empeñados en este esfuerzo. Así que, pues este diplomado surge precisamente con ese objetivo y pues bueno, para nosotros estar aquí anunciando este lanzamiento pues es importantísimo y sobre todo reconociendo también a los alumnos que han concluido en esta primera generación del diplomado. Durante el evento, se enfatizó que es vital la migración digital de los archivos analógicos ante la importancia que debe darse al patrimonio cultural, científico y educativo de las imágenes sonoras, visuales y audiovisuales en Iberoamérica como memoria histórica viva de sus países. Esta transformación requiere de nuevos métodos, técnicas y procesos profesionales para la preservación, catalogación, acceso, consulta y aprovechamiento de los archivos, además de profesionales altamente capacitados en estas nuevas formas de trabajo. Efectivamente, este diplomado viene a llenar un hueco que hace, nos hace mucha falta en México y justamente hace un momento comentábamos que ni siquiera tenemos a nivel licenciatura algo equivalente. Pero las alianzas siempre son buenas y yo creo que con esta alianza que ya tenemos aquí podremos impulsar no solo la segunda edición de este diplomado, sino quizá también una licenciatura. Nosotros en la ESAE podríamos ver la posibilidad de establecer este tipo de estudios para que entonces en México tengamos formaciones que nos permitan conservar este patrimonio sonoro y audiovisual. A nombre de esta institución deseamos agradecer el entusiasmo y entrega para cumplir esta meta impulsada por la UNESCO desde el siglo pasado al considerar las imágenes sonoras y audiovisuales como memoria del mundo y patrimonio de la humanidad. Desde su fundación en 1956 y en el marco de su 60 aniversario que estamos celebrando este año el ILSE reconoce a todas aquellas personas e instituciones hoy día representadas por ustedes compañeros de esta primera generación del diplomado de ahí que el fortalecimiento de las instituciones educativas, culturales y científicas para que puedan cumplir con estas tareas de rescate puesta en valor y cuidado de la riqueza visual, sonora y audiovisual de América Latina ha sido una preocupación esencial para nuestra institución y su archivo con más de 60 años de historia. Es nuestro interés también trabajar en esta segunda década del siglo XXI con otras instituciones de México y de Naciones de Iberoamérica para fortalecer y consolidar la formación de documentalistas sonoros y audiovisuales y en especial filmotecas o cinetecas, fonotecas o audiotecas, videotecas o mediatecas de América Latina que custodian invaluables documentos sonoros y audiovisuales que dan cuenta no sólo de la propia actividad comunicativa de sus respectivos países sino que también son una amplia vitrina para la historia oral y auditiva de la humanidad. Las nuevas tecnologías nos permitirán de una manera mucho más ágil realizar este tipo de actividades. Celebremos este evento educativo y cultural con la idea de generar más encuentros de expertos y profesionales en el campo del patrimonio sonoro y audiovisual y abrir nuevos horizontes para conocer sus alcances, posibilidades y superar sus limitaciones. Por tanto, es motivo de gran satisfacción compartir con ustedes este acontecimiento que da fe de nuestro compromiso y de nuestro entusiasmo por impulsar y darle el valor que se merece este importante patrimonio de la humanidad. Con la participación académica de diversos tutores y expertos profesionales de Iberoamérica, el diplomado tiene por objeto fortalecer y actualizar la profesionalización de quienes ejercen cotidianamente las labores de preservación, documentación, difusión y usos sociales del patrimonio sonoro y audiovisual en los 23 países iberoamericanos. Sin olvidar a los profesionales que desde otras áreas laborales estén interesados en trabajar para conservar y valorar los sonidos e imágenes de la memoria colectiva de la humanidad. Este diplomado, a mí me gustaría nada más comentar algunos elementos adicionales, se inscribe en el contexto de la reforma educativa, de vincular la educación con el mercado laboral y este esfuerzo que realizamos las tres instituciones va enfocado en esa dirección precisamente. Este diplomado es un esquema de capacitación de vanguardia en torno básicamente a la importancia cultural de preservar la memoria sonora y audiovisual de Iberoamérica, como ya lo comentó muy bien tanto Lidia como René. Los egresados de esta primera edición del diplomado han cursado sesiones de especialización para conservar, restaurar, almacenar, documentar, valorar, difundir y utilizar contenidos sonoros, visuales y audiovisuales. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías facilitan la labor de preservación y custodia de este patrimonio, también es necesario llegar a ellas a través de una capacitación de calidad. Los paradigmas del ámbito analógico a lo digital están cambiando de manera vertiginosa a través de los métodos de investigación y preservación. Este diplomado se constituye como un programa de formación educativa y cultural, pero fundamentalmente es una forma de impedir la pérdida de la memoria histórica de las naciones que conforma Iberoamérica. Nuestra misión es conservar y preservar aquellos materiales sonoros y audiovisuales que dan testigo de los cambios históricos, culturales y educativos que hemos vivido las sociedades a lo largo del tiempo y evitar así la desmemoria de lo que somos. Un aliciente que da valor y certifica los conocimientos y habilidades de los egresados de este diplomado es precisamente el hecho de que al finalizar su estudio reciben un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública y esto respalda las competencias adquiridas en torno al campo de la preservación sonora y audiovisual. Y este diplomado, simplemente para precisar, se ubica en el marco mexicano de cualificaciones con un nivel 7A, que significa que a lo largo de todo el trayecto formativo la profundidad de los conocimientos son impartidos con un nivel de especialidad. Esto es de gran relevancia para quienes ejercen la actividad de conservación y preservación del patrimonio sonoro y audiovisual, pues permite acercarles nuevas experiencias a través de especialistas de gran calidad y reconocido prestigio en el ámbito de la documentación. Por todo esto, es un gusto para nosotros anunciarles, como ya lo dijo tanto Lidia como René, la segunda edición del diplomado, emisión en la que esperamos se sumen más especialistas del campo y de más países, pues sin duda la interacción entre ellos les va a generar mayores competencias. Esta segunda edición está programada para iniciar el próximo 3 de octubre y es nuevamente un esfuerzo conjunto de estas tres instituciones vinculadas en la importancia de formar especialistas capaces de generar propuestas y nuevos métodos de trabajo en torno al campo de lo sonoro y lo audiovisual. Y hoy más que nunca vamos a estar convencidos de que aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para llevar educación en línea de calidad, respaldados por académicos y especialistas en el campo, dan pertinencia a la importancia de este diplomado. Hoy en día, los repositorios y las fonotecas digitales son espacios de preservación de lo audiovisual y sonoro y se convierten en los grandes monumentos de nuestro tiempo actual y digital. Así que yo quiero felicitar con mucho aprecio y reconocimiento a todos los egresados de esta primera generación que han realizado un buen trabajo y que esperamos que se hayan cubierto las expectativas. Así que muchas felicidades y enhorabuena a todos. Por tal motivo, el diplomado está dirigido a egresados en ciencias de la información, comunicación, periodismo audiovisual, documentación y bibliotecología, así como a personas interesadas con una experiencia profesional comprobable en medios sonoros y audiovisuales y que trabajen o hayan trabajado mínimo durante un año con patrimonio sonoro y audiovisual. El diplomado, un programa de formación en modalidad abierta y a distancia con una duración de ocho meses que inician el 13 de octubre próximo consta de cuatro módulos. Bases teóricas y gestión de derechos, documentación y catalogación, preservación y digitalización y explotación, los cuales permitirán atender a las necesidades formativas y de actualización profesional en Iberoamérica. Para mayores informes, puedes acceder vía internet a mcite.ilse.edu.mx diagonal dive o bien acercarse a la Fonoteca Nacional a través de su página web fonotecanacional.gov.mx El correo electrónico agarcia arroba cultura punto go punto mx en twitter arroba fonoteca en facebook fonotecanacional México o si prefiere llamar a su área de prensa y difusión al teléfono cincuenta y cinco cuarenta y uno cincuenta y cinco diez cero siete Uno de los cañones más espectaculares de América es el Cañón del Sumidero localizado en el estado de Chiapas en México Los invito a disfrutar de estas vistas en el siguiente collage Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!